Buenos días, hoy en otro programa más de Café Turismo. Café Turismo es este programa que intenta poner en valor a la gente de Cutralcó. Y hoy con un invitado muy especial, el doctor César Dolz. El doctor César Dolz llegó a Cutralcó en 1977 y nos va a contar su historia. ¿Cómo está doctor? Bien, bien, muy bien. Bueno, aquí... ¿Y usted bien? Muy bien, muy bien. Muchísimo. Aquí acompañado de un cafecito de la Casa Bonafini, esta casa que tiene 54 años en la ciudad de Cutralcó. Vamos a compartir este cafecito y usted nos va a contar cómo decidió llegar a Cutralcó en 1977. Mire, es tan difícil esto porque... Yo trabajaba en Córdoba. Estaba haciendo mi formación y era un grupo de amigos. Yo había vivido con... Había vivido con... Habíamos estudiado junto con 5 o 6 millones de años. Y otro muchacho es cordobés. El turco fue eso. Y el único que no era estudiante, sino que era un comerciante. Y nos recibimos y en el año 72 decidimos hacer una manifestación porque el 85% de los médicos que trabajaban en los hospitales eran no rentables. Entonces, yo participaba de la asociación de profesionales del Hospital San Roque. Y decidimos hacer un movimiento de fuerza en un gobierno de vaca. Hicimos un paro. Hicimos una manifestación con el Colegio Médico de Córdoba, la Federación Médica de Córdoba, los profesores universitarios. Todos hicimos un paro. No salimos a la calle, pero pasaron todo. Entonces, sacamos entrevistas con el subsecretario de la Salud Pública. Y sacaron un... Este... Un efecto, a donde se llevaba a concurso para los médicos. Yo tenía un jefe de sala en el hospital, que hacía 25 años, que era jefe de sala y no rentaba. Adorno ahí. Entonces, yo gané un concurso de médicos clínicos de la Guardia. Y así seguí mi formación. Y los muchachos que vieron conmigo se fueron yendo. Unos de Pachaco, otros de fuera a Buenos Aires, otros de fuera a... Y yo salía de mi señora, que trabajaba en el hospital y trabajaba en una clínica privada. Y yo salía todos los días del hospital y me iba a visitar a mi amigo, el Turco Juega. Tenía, o él tenía un negocio en pleno centro de Córdoba, que tenía en ese momento que salió la foto copiadora. Y tenía como siete, ocho, diez. Y yo iba a tomar un café o algo, a mediodía. Un día por medio, todos los días. Y un día el Turco me dice, el Turco Juega lo habíamos hecho, el Turco Juega. Y dice el Turco, oh, ¿cuándo te vas César? Y yo no me voy porque no tengo mano. ¿Cómo que no tenía mano? ¿Cómo que no tenía mano? Yo no tenía plata, padre dice, tiene que tener plata. Yo no tengo mano, trabajo en el territorio, pero no tengo mano. Tengo los chicos, no tengo nada. Entonces, me metí la mano en el saco, siempre me daba el traje, saco una chiquera, filmo y dice, ponerle el monto. Entonces, llegué a mi currículo, pedí licencia y me fui a La Pampa, a distintos pueblos de La Pampa. Vine a Tío Negro, Regina, General Roca, Chipoletti, donde traía el currículo en el hospital. Y yo me quedaba la Secretaría de Salud, después de la Secretaría de Salud estaba la Doctora Dili y entregué mi currículo. Y me volví, me volví a acordar. A los 20 días, 30 días, me llegó un telegrama que tenía un nombramiento para mí en Chosmalal, pero mi señora podía hacer valer contra el nombramiento. Entonces, de contexto que, mira, para mi señora, pasan 10 días más, me mandan el telegrama que había un nombramiento para mí y mi señora en Chosmalal. Y me vengo, y me vengo, y me vengo, y me vengo aquí a Neuquén, voy al Hospital Castro Renta porque estaba la Secretaría, ahí estaba la Secretaría, en el primer piso, estaba el doctor Plaza, jefe de sol. Entonces, me dije, sí, estábamos esperando, doctor, tenemos aquí el reglamento. El doctor, tiene que llevar contra el cobre, pero no le podemos mandar ningún vehículo porque no tenemos vehículo. Así que lo vamos a llevar hasta el petróleo, se va a tomar el petróleo y se va a llevar hasta el petróleo, se va a llevar hasta el petróleo, se va a llevar hasta el petróleo, se va a llevar hasta el petróleo. Y me hizo más petróleo. Y yo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Era el mozo, yo no conocía el dinero, me acuerdo, no sabía, no tenía ni idea. Y yo, digo, qué suerte que tengo, no hay una verga, era un verga tan hermoso. y me tomo el petróleo y salgo de ella y no, no pasa nada. Un día le empiezo a llegar a Sevilla y yo no lo hagamos en Los Bajanes. Cuando llega a Rollito, que me acomodó ahora a Rollito, ya cuando di la vuelta, ocurrió un viento, un tirral, y los prados rusos quedaban vueltas por la rueda. Y había un viento, un tirral. Cuando llegó a Contra el Cual, la expresión de... Yo estaba frente a la plaza, sobre la del orden. Ahí estaba el petróleo. Me bajó y... salimos de los minerales, los bolsillos, los de jifles también. Estaba un muchacho, un taxista, que era... A mí siempre trabajé en el petróleo, un italiano. Y me dice, ¿qué necesita? Necesito ir hasta el hospital. Yo lo llevo. Pero salí, me llevo ahí. Vamos, vamos. En el hospital. Le pregunto ahí a la gente que estaba ahí. Entonces, el doctor Ordórez, y vengo porque tengo un armamento acá, ya ni siquiera. Pero vine solo. Busco al doctor Maulú. Entonces, los llaman y llega el tucumano. Y me dice, hola doctor, ¿qué tal? ¿Cuál más? Y te muevan los tucumanos cortitos y aquí. Entonces, me dice, sí, te va a ir muy bien acá en Masalini. Te va a ir muy bien acá, así que le llama a Pajalito García. Dice, Pajalito, ¿por qué no lo ubicaron en la pieza del fondo allá, que estaba allá en esa pieza? Hace la L. Dice, preparate que mañana te voy a ir. Si voy a ir solo. Bueno. Ahí empezó mi rotecho. Entonces, mientras estaba ahí, estaba viviendo ahí, ahora yo y me voy a ver, porque en ese momento me dijo Plaza que no había casa, porque le daban a la ubicación inclusiva, le daban casa. Por lo menos, es decir, sí, pero no había casa. Entonces, me incluso, la plaza, me concluyó la municipalidad para ir a la municipalidad. Y cuando paso por ahí, estaba San Martín, lo estábamos pintando de amarillo San Martín. Un patín. Yo, unos dos tiempos, mirándolo. Y le pregunto, mire, ¿dónde queda la municipalidad? Allá. ¿Y por qué va? ¿Qué necesita? Necesita hablar con el intendente. ¿Y para qué? Necesito hablar con él. Yo sí lo tengo. La acabaré. ¿Y qué es lo que necesita? Y me dice, mire, yo vengo como médico de educación exclusiva ahí. No tengo casa. No tengo plaza, no tengo maquilas. Y me dice, ¿por qué no viene a ver a mí? Porque los intendentes son los dueños de la ciudad. No hay un proceso. ¿No? No hay un proceso. Entonces le llama un prestigio ahí y me dice, buscanle una casa al doctor. Sí, hay una allá en Barrio Parque. Y me dieron una casa ahí, me llevaron a una casa, era como una iglesia que tenía bala ahí, y al lado vivía un paso. Entonces era un paso. Sí. Entonces, me dice, bueno, te voy a enseñar, te voy a enseñar, pero yo no sé cómo pueda. Entonces el doctor Maulu, me hace, realmente me hace ir a… Dice, bueno, tienes que hablar por teléfono a tu casa, para ver, casi mi suegra, pero no tenia el teléfono. Yo esperaba que era del hospital, me llevó su casa, que es en la calle Chubut y Guignol, donde vive el logontólogo. Se me lleva ahí por teléfono, me pregunta a mi mujer del otro lado, ¿y cómo es costar alcohol? ¿Cómo? Por el invierno. Le digo, ¿te acuerdas de la serie esa que veíamos mexicana, El Gran Chaparrano? Sí, bueno, igual. Entonces, bueno. El Dr. Manlu fue al Banco Provincia, pide un préstamo que lo firmó él para él, pedí la plata. Me contactó con Don Gómez Rosenberg, que tenía la casa donde enseñaban inglés, ahí en la... o la escuaga, tenía el artículo del hogar, tenía esto. Y me contactó por aquí a la Vuelta, acá donde está ahora Pantitimba, ahí estaba la... la... la muchachita que tenía en la casa en la huerta, en... en Mangurullo, y ahí tenía un supermercado. Entonces, iba a hablar con él, para que yo retire todo lo que tenía, que después se le iba a pagar. Yo iba a ir tirado abajo conmigo, para que cobrarte y me arreglo. Y con eso, acomodé la casa, Don Gómez Rosenberg me puso la mesada, me puso el extremotaje, me arregló todo. Y me dijo, porque yo tenía tica. Este, antes que hiciera la... la mudanza, y me fui a buscar a mi señora, y nos vinimos a trabajar. Y ahí empezamos a trabajar en el hospital. Y si vamos a trabajar, no es muy difícil. En un momento, en una intervención al hospital, que le sacaron al Dr. Guillermo Blu... Yo no sabía quién era... No sabía quién era... Yo había participado mucho en política. Tengo una bibliografía política, no lo más intento de esto. Este... Pero... Era un momento muy difícil. Llegamos en el... 78. Llega la gente de Buenos Aires, porque iban a hacer una modificación de hospital. Ya estaba, en ese momento, un gobernador de la provincia... Primarco. Primarco. En el proceso, sí. Y estaba... En el Ministerio de Salud... Antonio Basica. En el Ministerio de Obras Públicas de la Tierra. Y estaba... ... el Ministro de Obras Públicas de la Tierra. Y queríamos hacer una modificación del hospital. Decían hacer un movimiento. Y querían hacer un movimiento. Y querían hacer el lavadero adentro del estudio hospitalario. Entonces, yo había pensado cómo hacer las cosas. Y querían hacer el lavadero adentro del estudio hospitalario. Y le digo al gobernador de su marco, no quiero que quede dentro del hospital el lavadero, todas las partes se cabren rojos, porque me quita cama, para hacerlo afuera. Yo tengo todo hecho. Entonces le dice, Gutiérrez, venga. Dice el doctor que no quiere el lavadero, quiere el lavadero afuera. Entonces se da vuelta a Gutiérrez, mira para la parte de atrás del hospital, y empieza a construir así, la veo rápida edad, un hospital que va a construir afuera, que van a hacer esto, con baño, sauna, quise, todas las cosas. Era como un vehículo, cuatro puertas todas a la calle, como decir corriente, un infernal. Termino el discurso, que digo con 35 minutos, y le digo al gobernador, mire, gobernador, está muy bonito lo que construyó virtualmente el ingeniero, pero yo necesito que el lavadero el lavadero afuera, lo demás, lo encuentro ya después. Vuelve a llamar, venga Gutiérrez. Dice el doctor que está muy bonito lo que usted construyó ahí, pero él quiere la lavadera afuera. Sí, pero eso tiene que hacer, tiene que pedir, va, tiene que pedir. Le digo yo, acá está, acá tiene que firmar usted, señor gobernador, que tiene que firmar. Agarra el gobernador y dice Gutiérrez, dice que firme acá. Pero firme, Gutiérrez. Y así, estas son las cosas que pasan. Bueno, pasaron ya. Después vienen las épocas del 83, la democracia tan esperada. Yo soy de la generación donde dicen, ¿qué hicieron ustedes? Estuve en los 60 y el 70 en Colorado. Y me estoy chipando el dedo. Entonces yo le digo, yo le entregué a esta generación algo que se llama libertad. La democracia. Esa fue la generación del 60 y 70. Para los jóvenes que hoy en día salen a la calle, pueden gritar, pueden decir lo que se den la gana, pueden no entrar a la televisión, pueden criticar a quien quieran. Porque están con libertad. Porque están con libertad. Si hay gobierno, no qué sé. Pero durante el proceso, si no hablabas, desaparecen. Y nosotros peleamos por eso. Algunos por una línea, otros por otra, otros por otra. Yo no justifico ninguna cosa mala. Pero todos peleaban por la libertad. Yo a mi manera peleo por la libertad. Y así llegué a esta provincia, a un pueblo petrolero. Un pueblo petrolero que no tiene historia, que no tiene identidad. No tiene raíces de costumbre. Yo nací en Cujuy. A donde vos nacías y sabías lo que tenías que hacer. Cuando nacías, crecías. Yo tenía en la vuelta un club que dejó la paleta y dejó el básquet al frente del río. El chico tenía una plantación que iba a nadar. Te mandaban a pianos, te mandaban a inglés, te mandaban... No tenías la ruta hecha en el norte. Acá no había nada. Pero mirá lo que son las cosas. Cuando yo llegué, tenía la clínica de Guzalcó. La clínica de Neuquén, el hospital de YPF, hospital de YPF y el hospital de Guzalcó. Cuatro centros de salud. Estamos en el 2021. Y tenés. No tenés la clínica de Guzalcó. No tenés la clínica de Neuquén. El hospital ya es observatorio que se cerró una cosa así. Cerrada porque pertenece a una obra social. La clínica de Neuquén no es para todo el mundo. Diciendo que está en el ser. Que perdió todas las características. Todo lo que tenía el sistema de salud de Neuquén. Está perdido hace muchísimo tiempo. Porque perdieron la identidad. ¿Por qué? Todas las cosas del progreso. Vos tenés que saber dónde estás parado en un momento. Pero en los años ochenta. Comienza la electrónica. Esto es como están filmando ahí. No existe. Venga un brinco de cuarenta años de electrónica. Y la vida. Se mete en la medicina. Se mete en las empresas electrónicas. Se mete en la vida. Empieza en los celulares. Empieza en otra manera de comunicarse. Y la vida. En el laboral de la gente. No pega el salto de cuarenta años. Sigue un crecimiento vegetativo. Entonces se crean. Cosas que están. Chocan. Porque no supieron. Reciclarse. En los sistemas. Vos habites con esta pandemia. Te das cuenta. Que ninguna parte del mundo. Puede decir. Nosotros estábamos preparados. Para una pandemia como esta. Ninguna. Los mejores lugares. Donde decían que tenían la salud. Mucho mejor. Como Canadá. Y los igleses. Volcaron. Todos volcaron. Fuera de la idea política. Unicodice interior. Que si hubieran hecho esto. No. Nadie hubiera hecho nada. Volcaron. Los más pudientes. Y van a seguir volcando. ¿Por qué? Porque no dieron el salto. En ninguna parte del mundo. Ni los chinos. Mira que los chinos. No sé si. Algunos de ellos. Yo. Yo conocí chinos. Sé lo que. Yo fui con. Con un teléfono celular. Yo. 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 Lo primero que sabía. Un chino. Me voy. Ahí. A la fábrica. Él. Me miran. Mi celular. Me miraban con asco. Me sacaron corrido. Me querían vender uno. Flexible. Así. No. Entonces. No. Pegaron el salto. Ninguna. Y esto. Lo que está pasando ahora. Es la transición. Y la salud. ¿Vale? Este. Entonces. Yo llegué hasta ahí. Fui director del hospital. Fui presidente del colegio médico. En esa parte. Vamos a contarle a la audiencia. Que ha sido. El único director del hospital. Elegido por el personal. No nombrado por. Salud de la provincia. Lo. Lo hemos escuchado. De boca de una enfermera. Es así. Si. Habían. Habían. Habían terminado. Un periodo de. 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 Un. En la colegio. Que era. Y querían llamar. El concurso. Me dijeron. Presentaste ese. No. Yo no presento el concurso. Porque. Todos son. No creo. En estas cosas. Porque. Lo digital. De todas. No. No. La única manera. Es que. Pues eso. Que se llame. A votación. De la gente. De todos. De todos. De todos. Lu. Las personas. De los hospitales. Desde. Desde los caminos. Desde, el. Desde el. Desde el. Desde los que maneja la ambulancia. Desde. Desde el polivalente. Médico. Enfermera. a todos, que voten, por si entran los médicos que quieren ser y que voten, y le gané la elección. Y es muy difícil, me equivoqué muchas cosas, y después cuando me eligieron otra vez director, corregir cosas. Y aprendí cosas. Para dirigir a un hospital, para dirigir cualquier lugar, tenés que saber dónde están los baños, dónde come la gente, dónde se hacen las reuniones de su mundo en todos lados. Si no conoces la parte informal, la estructura, ya sea privada, ya sea estatal, si no conoces la parte, porque hay dos formas, una la formal, que son las normas que te ponen, y la otra la informal, esa que maneja, la que traes café, ella escucha una parte, sale allá, y cuenta, una parte de lo que escuchó, se la cuenta esta, y esta la transforma en una cosa más grande, y así sale, ya a la vuelta ella está diciendo cosas que yo no he dicho, pero por seguro, esta es la parte informal. Entonces, si no conoces esa parte, y no la manejar, no puedes manejar nada. Manejar la parte informal. La parte formal es fácil. Y aquí el ejemplo es muy práctico. Están, en un, en una reunión, para saber, tenía que dirigir un lugar, la capital, el país, y todo eso. Tenían más de participantes. Pero elige uno. Yo pregunto al ejemplo, ¿hay dos maneras para dirigir algo? Una, que viene el que está, el CEO, el director, el jefe, que llega al lugar, se sienta, y empieza a firmar cosas, a las ocho de la mañana, y después viene la secretaria, y después viene otra cosa, se pasa, recibiendo gestos. Y otra, que llega el tipo, va a pedir buenos días, y sale, a recorrer su hospital, su fábrica, su lugar de trabajo, y llega a las cuatro, cinco de la tarde, de vuelta, y pregunta, bueno, fui a ir para acá. ¿Cuál de las dos formas de trabajo era más productiva? ¿Cuál es? ¿La primera o la segunda? La segunda. Porque si no conoces, no ves cómo trabajan, nunca se va a conocer cómo son las cosas. Y para poder hacer, primero hay que enseñar. Y si no lo sabes, preguntas para hacer. No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas. Y así aprendí. Y llegué a ser presidente de la Federación Médica, que la fundé, y trabajando, llegué a la Confederación Médica de República Argentina, y por primera vez en la vida, de un pueblo, de un pueblo, de un pueblo, no de la ciudad capital, de un pueblo, fui secretario de Sanidad durante seis años de la Confederación Médica de República Argentina. Y eso no se consigue, ya me retiré. Fue de cosas, fundé Club Alianza. Fui redactor de la carta orgánica de Cuscarco. El artículo 21 y 20 dice que los medicamentos son responsabilidad del municipio. Nuestro artículo 21 y 20 dice que los medicamentos son responsabilidad del municipio. No se haces, no se haces, no se haces, no se haces. No se haces, no se haces. No se haces, no se haces. No se haces, no se haces, no se haces reproductiva, credencialidad, niñe y adolescencia, hipertensión arterial, diabetes y enfermería. La doctora Acosta. Cuatro años. Aurora Acosta. La mejor ley que hubo en la provincia. Y le pusieron trabajando como médica y yo como médico. Entonces, este es un pueblo que tiene la suerte. Por la gente. Porque nunca le pide la piscela con la león porque se enoja. Por una cuestión interna que hicieron engañarlo al pueblo por una interna partidaria. Y el pueblo sale a la calle. Y cuando el pueblo sale a la calle nunca más lo metes alentro. Eso pasó en el Cordobás. Yo participé en el Cordobás. Y me participé también. Y me dijo un político. Paco Rote César. Un gremialista. Allá en Cordobás. Cuando la gente sale a la calle nunca más lo metes alentro. Se adueña de la calle. Y se consiguió con eso el hospital nivel 6. Que yo había hecho el convenio por el terreno cuando estaba el intendente Asteen. Hice el convenio en el terreno. Y firmamos el terreno. Y conseguimos, conseguimos la gente en la calle que mi señora estuvo en ese, como la que era diputada. Consiguió el hospital, para que se llamara el hospital, y el mangrullo. Que lo detectaron ella y más ahí. La ley. Por 100 años que viene el mangrullo. No hay ningún pueblo en el mundo que tenga un yacimiento de gas y petróleo, que le dé la vida a dos pueblos. En este momento a cada pueblo entregan 58 millones de pesos por mes. Para que echarlo. Estoy criticando a nadie. Estoy diciendo lo que tiene este pueblo. Y tenía suerte en un pueblo como este. Que hayan habido tipos. Que se le haya prendido la lamparita en un momento muy difícil en el 83. Que crearon la Universidad Tecnológica. Un pueblo de 56 mil habitantes. Cuando llegamos a 60. Tiene una Universidad con Ingeniería Química y Ingeniería Electrónica. ¿Vos sabés lo que hay que tener facultad en un pueblo de 56 mil habitantes? Es oro en polvo. Hay que salir. En realidad hay que salir de la calle a los chicos para hacer los estudios, para traerlos, para estudios. No puedo decir que un chico que se haya recibido una tecnológica en este pueblo vaya a buscar un puesto de trabajo para trabajar en una casa de repuesto de automóviles, para vender en una tienda. No lo entiendo. Vaya a estudiar. Hay que poner la cualita en la silla, porque es gratis. Y para poder pagar los apuntes y todo, vaya a limpiar el piso, encima el café, lo que sea. Pero es gratis. Y 3 mil ingenieros. y es un salto así de grande porque es que la propia empresa no lo entiende, no hay que concientizarlo pero hay que, para eso tiene que tener gente políticamente que piense que no importa que este sepa más que yo el poder político lo tengo yo ¿cómo hizo don Felipe Zampas cuando creó el sistema de salud? está con los mejores y esto la estructura se mantiene se ha perdido la mística pero la estructura es lo que está dando el resultado lo ve ahora están vacunados chicos 12 años ¿por qué? porque la estructura pero ya está quebrada la mística yo creo que la naturaleza es sabia hay que estudiar para todo hay que formarse para todo hay que no hay que regalar pescado hay que enseñar a pescar ¿me entienden? entonces la violencia política los partidos políticos van a ir desapareciendo en el tiempo para ir las cosas que tienen que ser concretas ¿qué pide la gente? yo me acuerdo en una campaña política estaba con un político a mí y yo decimos un cariño estábamos en el monte hermoso en una especie de caracol en un lugar que estaba con un chato y estaba en campaña y yo conté en campaña para donde estoy con el amor y estaba uno que estaba en un parante ahí estaba poniado así dormí se despertaron entonces un hombre se levanta la mano le dice a Simón y a Simón le dice yo lo único que quiero si se acuerda llego al banco a las seis de la mañana voy a gochando adentro y saco cuando levo lo siento peso todavía se tiene cuando se le compra leche cuando el pan cuando la carne lo llevo al chico y guardo un peso para comprar zapatillas y todo y lo único que quiero yo que me digan que yo voy a poner seguir sin ver trabajo trabajo no pedía que le den cosa pedía que le pueda seguir trabajando ¿entiendes? entonces esto es lo más importante tenemos los medios para hacerlo y el hospital tiene que crecer ya no yo hice una monografía hace más de 20 años con otro médico ya no puedo tener hay 12 centros de salud que en el hospital que lo sacaron de Cusaracón Cusaracón no tiene nada no tiene ningún centro de salud de internación porque el hospital está en Plaza Huenco no está en el Cusaracón no tiene nada entonces ¿qué tiene que hacer? como Valentana como Pampa como habría que hacer uno en el parque oeste de un centro que tenga dos o tres médicos que hagan guardia que tenga una fratarraya que tenga un encógrafo que tenga una ambulancia en la puerta y utilice la guardia y no que esté pasando porque me van a dar si pueden venir dos veces por semana una vez por semana sacan la sangre lo llevan allá a la procesa y lo pasan por medio todo el día ¿qué problema es? ¿qué no está? es decir yo me pongo algo el corte me siento acá como estoy yo tenía dos clínicas el hospital de YPF el hospital de nivel 4 y tenía la televisión que tenía la la televisión que era del del gremio que vos levantabas una palanquita y veías canal 7 mejor que lo lees veías canal 3 un circuito cerrado primero en toda la Patagonia este sí pasaron 43 años estoy más avanzado o me vine para atrás y vos decís este habla porque tiene alguna gerina no le digo nada a nadie todo me hice segurando no me hice rico en mi casa en mi mamá todo me hice rico sigo trabajando pero participé de la vida no hay que decir que yo no participé en toda perdí interna gané interna lloré me peleé me enojé y todo me echaron de la cancha cuando pasé en la Alianza fui a Mendoza fui a a todo el lado a la Pampa todo con el club y me metieron en la mula porque yo a un político le dije vos vas a ser diputado nacional pero vos tenés que hacerle la maqueta todo salía en ese momento 230 mil dólares cuando 300 mil dólares salía cuando el dólar era el 1 a 1 para hacer donde pusieron el CESP en la Alianza ahora ahí va todo un gimnasio total con cancha de baja con tribuna con pilares de la Nación con todas estas cosas por 300 mil dólares me metieron me metieron a todo yo fui vicepresidente de Alianza y cuando fui vicepresidente de Alianza ¿qué hice? no vi nada en este pueblo hice la cancha donde está ahora el 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 sucio vanolí estuvo la primera pizzería que estuvo ahí bueno no había turno para los chicos 5 de la mañana para jugar para la primera cancha para jugar porque los chicos donde van hoy en día chicos secundarios que hacen los sábados y domingos donde van donde van donde hay un club social que los que los donde van donde practican donde hay que hacen se sientan en la equina con la cerveza a tomar cerveza y corren la droga por todos lados porque no tienen donde ir ¿y por dónde entra la droga? por el alcohol yo hice a mi alcohol entonces ahí pasé pero me toca lo que pasa es que tenés que ir o si vayas tenés que ir yo yo hay dos personas los seres humanos que son descartados que son los jubilados y las mujeres las mujeres porque las mujeres para poder vivir en este mundo machista necesita que el día tenga 48 horas y 94 porque tiene que cumplir con los hijos con el marido con el papelán con el con el con el trabajo con el jefe con el aposo por esto por el otro y para todo tiene que ser mejor y si en la casa falta papel higiénico es porque el marido o el otro vino al trabajar y no hay papel higiénico empieza a putear y se trabaja todo el día y no hay papel higiénico porque no podía comprar el papel higiénico entonces la mujer necesita con el 18 para poder y el jubilado porque hasta ayer yo era consultor me preguntaba después que me jubilé llamé de carta se van a ver manda a jugar la rama o la ajedrea aquí a la plaza entonces al conocimiento lo tiran ¿cómo haces vos para que una maestra se jubile a los 51 años y un policía se jubile a los 52 años cuando recién llegó al conocimiento a la formalidad de las cosas se va a la casa no lo puede entender el conocimiento es clarísimo el poder es el conocimiento no hay otra cosa el que tiene conocimiento tiene poder y se va a seguir y si llega hasta ahora es poco ¿no? tengo cuatro hijos no es médico no es ingeniero electrónico estudió acá no es abogada vida y el tercero es veterinario y se fue a vivir a San Luis fue a hacer porque pero esto ya lo hice bastante ahí está parece cansado como veterinario pero tienen instrumentos para sobrevivir si no sobreviven culpa de ellos no es bien qué lindo qué linda historia doctor realmente para quedarnos todo el día escuchándolo lo vamos a invitar otro día para que nos siga contando todas esas historias que vividas en tu trayectoria y haber participado tanto en la comunidad a mí lo que me interesa que esto no es que los chicos los chicos los jóvenes son los que construyan lo que va a ser este pueblo tiene la mujer tiene todas las cosas tienen que construir construya no espere que le den exija construyendo no espere que le den hay que estudiar hay que prepararse hay que crear la industria chiquita pero descreada para que te den sustentabilidad cuántas industrias sustentables no servicios sino sustentables tenés acá sustentables una que está no sabes si se cae mañana no pasa que la semana hay que cerrar y la otra es lo que creó ahora me ha ido muchísimo lo felicité a la intendencia por haberlo acogido a a Misael Luján y pongo la fábrica de vidrio acá magnífico esa sustentabilidad no tiene techo el vidrio no tiene techo puede crecer muchísimo no tiene techo ¿por qué? porque el vidrio es reciclable y el plástico no entonces están reemplazando en toda la parte del mundo la botella por el vidrio el plástico por el vidrio porque es reciclable y es barato la tierra la tierra la tierra es el vidrio que tiene tierra la tierra lo único que está el carbón es el calcio que es lo que teníamos nosotros en Río Negro que lo dejaron fundir lo tenés que importarlo por la punta ¿ha visto el aparatito del dióxido del carbono? que vos con eso determinás lo que está en suspensión se ponen distintos colores mi hija con mi mamigo están fabricando eso lo están un muchacho un ingeniero que trabajan en la universidad están bien pero les cuesta traer los diodos que tienen que ser importados y no se sabe cómo los pueden traer de la china pero van a salir las 3 cuartas partes de los cobranadores está muy en moda eso no sé si lo has visto vos ¿cuánto cuesta? 10 millones de pesos estamos no les mueve la aguja hicieron las pamientos porque iban a comprar los aparatos de respiradores cuestas 10 millones de pesos porque Dios la plata no es de ellos no es de ellos ni la plata es el pueblo no es de ellos porque no en la calle es el pueblo no tiene dueño no es de ellos no es de ellos necesitan 10 de respiradores tome señora quita la plata 10 de respiradores que viene a hacer le dieron a otra fábrica allá le dieron como 43 millones de pesos 50 millones de pesos y si a los días se fueron le pidieron ni siquiera le partieron así mientras tanto la abuela como le piden ahora el chico acá ¿lo entendés? entonces hay que sacarse la política y hacer bien a mi pregunta me encanta la política pero no para hacer mal para hacer bien bueno bueno doctor la verdad que podemos quedarnos charlando todo el día le agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista y contarnos parte de su historia porque lo vamos a volver a invitar para que nos siga contando y dando estos ejemplos para los chicos tan niños es lo que son el futuro así es yo soy el pasado muchas gracias doctor muchas gracias disculpa el chico ¿eh? es un luxo es un luxo tiene que venir